Los diputados del Congreso local debemos analizar el presupuesto del próximo año 2019 que se va a destinar en materia de salud para de esta forma poder combatir las carencias. Así lo declaró Sandra Maya, quien le pidió además al doctor Sergio González de un reporte real de las carencias. Tenemos que ayudar, tenemos que revisar obviamente el presupuesto que viene. Sabemos que el secretario prácticamente es una persona que apenas entró, pero sí tiene que tener en cuenta todo lo que está pasando y que nos venga y nos dé un informe real de lo que está sucediendo en esta secretaría para poder ayudar, ya que el secretario que no esté haciendo bien su trabajo tenga que dejar el cargo, algo está sucediendo, las empresas donde contratan los medicamentos no están cumpliendo, la deuda que se quedó está todavía muy fuerte. ¿Qué está pasando? Que nos venga y nos diga qué sucede para nosotros poder ayudar y poder puntualizar tanto con el gobernador, en el gobierno del estado, en esta secretaría, qué es lo que está sucediendo en realidad. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz.